bienvenidos bien hallados vamos a comenzar la sesión de la tarde amigos míos mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex y vamos a comenzar hoy es 2 de noviembre viernes el primer viernes del mes qué significa eso que tenemos una noticia muy importante hay un dato muy importante que es las nóminas no agrícolas del dólar de acuerdo así que vámonos un momentito que estoy compartiendo vamos no es no un fan paywalls en directo sí pero antes voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading bien la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni ese asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vámonos que ya estamos chicos y chicas vámonos que ya estamos bienvenidos amigos míos jajaja dice fernando vamos que no puedo dormir tanto café son las 8 y 12 minutos de la mañana en nueva york quedan poco tiempo para que salga la noticia voy a ir preparando los charts vamos a ir preparando los gráficos bien y ahora saludo a mi familia traders dejarme un segundito 15 minutos a la izquierda euro dólar 15 minutos dólar yen a la derecha vamos a ver cómo está el día viernes interesante bien familia trader cómo estáis bienvenidos orlando fernando ron y gabriel julius boa tarde y gabriel muy obrigado hola andrés hernando raúl ron y ron y estimado carlos un cordial saludo de viernes que estén muy bien pura vida gracias ron y te mando un abrazo desde madrid fuerte pura vida toda esa gente que nos ve desde centroamérica que mucha gente que nos ve el salvador nicaragua honduras costa rica bien hola julius cómo estás perfecto como un millón de dólares hola walter jefferson freddy julius ya lo he dicho julio jorge un saludo especial a nuestros amigos de méxico hoy día de muertos cierto un abrazo gracias especialmente un abrazo a toda esa esa familia trader que nos ve desde méxico el día de muertos hoy día 2 no es el día después del 1 hola alfredo bien que tenemos pues tenemos lo siguiente dentro de unos 16 minutos va a salir un dato del dólar que son las nóminas no agrícolas bien que lo que nos dan son las altas nuevas bien al sistema laboral de eeuu altas nuevas de empleo bien la gente es el número además es un número exacto más o menos de cuánta gente ha habido cambio de empleos en el mes pasado excluyendo al sector de la agricultura por eso se dice non pharma también nos van a dar el salario medio de la por hora es un dato importante también vale el salario medio por hora cuando sube normalmente sube el consumo sube el gasto sube el ahorro porque porque una de las bases de la sociedad económica de hoy en día es el consumo sin consumo está la cosa todo se pone peor si no hay consumo entonces el salario es un indicador muy bueno del consumo cuando hay salarios altos y suben los salarios el consumo sube bien hola paul luís dice saludos hermano gracias por compartir tan buena información son las 8 y 12 de la mañana en venezuela te envío un fuerte saludo y una arepa rellena gracias louis me encantan las arepas cuac cuac oscar he quitado todas mis operaciones me espera las noticias muy bien fernando eso es algo sabio hola jorge hola joan todo perfecto un saludo a mi gente de perú también claro que sí diego chus giovanni saludos desde brasil y giovanni que bien se me ha ido el directo un momento yo creo que continúa esperar un momento porque el facebook está sí ahora sí giovanni muy todo bricado muy bien qué bueno que estés ahí desde brasil vale bien que tenemos primero vamos a ver un par de cosas lo primero bien lo primero es analizar los pares que van a tocar porque luego tenemos noticias del canadiense también vale lo primero es analizar los pares que pueden ser afectados que ya están medio analizados pero que son sobre todo los pares de dólar y los pares de canadiense bien el dólar canadiense como he dicho a esta mañana está un poquito indeciso ha vuelto está testeando con el 30 65 que es como una línea en la arena como una línea de batalla vale imaginaros pues una batalla no es como el frente o una frontera no por encima estamos alcistas por debajo estamos bajistas en diario técnicamente hablando entonces qué pasa que en estas en estas zonas suele haber pues bastante pelea bastante batalla no es una zona de cambio de tendencia que nos da la dirección el dólar cat 1 punto 30 65 atentos a esa zona vale hola rey buenos días buenas tardes chus esta fiesta no me la pierdo dice yo estoy también con alguna cosa ahora andrés como estáis chicos dice buen día carlos buenos tipos para todos desde subway colombia gracias andrés un abrazo a todos mis colombianos y colombianas hola narváez buenas todo perfecto gracias bienvenidos chicos y chicas todo el mundo es bienvenido por favor poneros cómodos rey mirella jesús todo el mundo sois bienvenidos ya lo sabéis a estas sesiones bien como lo veo yo el non-farm payrolls hoy está la cosa complicada puede pasar cualquier cosa como siempre pero hoy está muy muy interesante y yo voy a mirar una cosa que nos puede echar una mano o que a mí por lo menos me ayuda y me echa una mano bastante cuando no lo tengo todo claro que eso es extraño porque cuando alguien lo tenga todo claro habría que preocuparse siempre hay que tener dudas siempre hay que aprender hasta el último día el otro día un chico me lo decía no mira carlos este maestro y tal digo yo voy a ser alumno hasta el último día bien es el dólar index el índice del dólar el dólar index me ayuda muy bien a ver la debilidad y fortaleza y sobre todo la tendencia del dólar bien esto es el dólar index en gráfico diario que hoy está bajista ayer también tuvo un día bajista muy fuerte el índice del dólar gráficos de velas ya sabéis que esto representa el precio y abajo el tiempo tenemos dos ejes y ahora mismo pues hay un nivel en el dólar index que puede dar soporte que es el 96 en el 96 0 0 vale que es un fivo en 382 del diario del impulso entonces yo creo que esta zona puede ayudar mucho si en el non-fine payrolls en las noticias cae este precio dejarme un segundo si cae yo voy a usar este precio como frontera digamos para mi análisis no si cae el 95 93 o el 96 es como yo lo voy a tratar como lo voy a usar no si ese precio cae entonces dólar débil y el viernes dólar bajista y espero que el dólar siga bajando contra el resto de pares si ese precio aguanta en realidad sería alcista para mí el dólar y estaría alcista dólar vale así de sencillo no hay que complicarlo mucho más dólar index 96 es el precio para la gente que no quiera o que no sepa o que no le apetezca y que no sepa dónde mirar el dólar index tenemos otro sitio que es finbiz.com aquí en futuros y en futuros en currencies tenemos el dólar aquí también lo tenéis el mismo el dólar index que es el mismo instrumento y podéis verlo de una manera más fácil os paso el enlace para que lo tengáis bien listo oh yeah hola andrés edgar alex marc juan asdrúbal pablo trading con mucha adrenalina dice fernando intenta relajarse respira hondo ponte el cinturón dice chus que le gustaría ver una trampa en el euro dólar en el 1 13 vamos a ver qué pasa te refieres a una rotura bajista está muy lejos todavía al 1 13 estamos a 130 pips de momento yo lo que marcado lo que estoy marcando en el euro dólar es este fibo del último impulso estoy en 15 minutos bien y euro dólar parece yo creo que puede llegar hasta el 1 14 puede puede caer también ojo bien estoy marcando las zonas de interés donde creo que el precio puede tener un poquito de emoción ahora de momento tenemos el 14 30 y esta zona de aquí este fibo esta zona que he marcado de azul vale que es también parecido a lo que he marcado en el dólar index es decir una zona en la cual me marca muy bien la dirección y me va a ayudar a ver la fortaleza del euro bien bien fe ten fantástico padre bacana que siglas tienen dólar index en tick mil en raúl el dólar index no está en tick mil no es necesario tienes el euro dólar vale que es prácticamente igual es prácticamente el mismo gráfico vale como os lo podría enseñar para que lo vierais es el mismo gráfico pero al revés vale bien lo veis en el dólar index aquí os lo puedo demostrar esta rotura diario de este máximo que el dólar index lo rompe en el euro dólar no lo veis esta rotura equivaldría como al casi la la rotura del euro dólar del 1 13 que no no llegó a suceder vale también hay que estar atentos que cuando el dólar index empiece a subir tenemos alguna resistencia en el 96 44 vale entonces el euro dólar está bajista la tendencia es bajista hay que tener muy claro eso tener claro ese soporte que hay ahí hay un soporte muy fuerte ojo muy interesante en el 14 20 vale que coincide con un montón de cosas ahí coincide en un montón de cosas coincide el máximo de ayer coincide el fibo del impulso de intradía hoy coincide un fibo alcista de diario bajista perdón de gráfico diario entonces esa zona que marcado ahí esos cuadraditos que encajan es muy importante esa zona vale es una zona de cambio de sentimiento 14 20 bien seguimos saludos desde venezuela gracias carlitos un abrazo juan también para ti muy bien fernando que coincidan análisis perfecto o la pp paul dice carlos necesito colaboración o guía estoy estancado en mi operación mi estrategia funciona en temporalidades medias una hora y cuatro más no en temporalidades bajas de 2 o 5 minutos que me aconsejas tú mismo te estás dando la respuesta paul si tu operativa funciona en esos marcos temporales pues úsalo úsalo en esos marcos temporales no te compliques no te compliques de paul dices que funciona en esas temporalidades pues en esas temporalidades usas esa estrategia y para temporalidades más pequeñas pues usas otra no te compliques la idea aquí es hacer pips hacer dinero hacer un retorno a nuestros ahorros nuestros ingresos vale eso es lo que te aconsejo si algo te funciona no lo cambies víctor dice puedes ver la correlación entre envío del euro dólar y el dólar index o sea me lo pides o quieres que lo haga no entiendo me avisas de que puedo california el estado del oro júnior nos manda saludos gracias hola omar muy buen muy buen trading para vos también para todos que más tenemos dólar yen interesante muy interesante sabéis que yo estoy ahora muy obcecado con el dólar y en un poco obcecado vale por qué porque porque está muy bonito este par está muy bonito este par también yo mantengo alguna compra en dólar yen saludos desde bucaramanga colombia comenta hernando carlos eres el mejor profesor te lo agradezco mucho hernando un abrazo fuerte saludos desde perú gracias ya ser como afecta a la noticia de las non fan peiros en el petróleo javier tienes que pensar en el dólar en términos de dólar vale dólar sube petróleo baja dólar baja petróleo sube ya lo hemos hecho alguna vez víctor yo creo que no es necesario vale bien quedan cuatro minutos vamos a ver qué pasa yo voy a preparar aquí los gráficos voy a tener pendiente el dólar cat y podemos tener también el la libra dólar que también está interesante de momento está teniendo un reversal que los y dólar muy bonito vale el oro también se puede mover estoy hoy excitado porque es una de mis sesiones favoritas después de la de psicología y life trading yo creo que las nóminas no agrícolas es una de mis sesiones favoritas si cae el 29 80 se puede acelerar a la baja el petróleo yo mi expectativa es que el dólar esté fuerte la verdad pero bueno ya sabéis que puede pasar cualquier cosa os voy a enseñar el enseñar el panel de control el control panel que muy pronto vais a poder tener a vuestra disposición y ya estamos viendo que la australiano está un poquito débil el euro está mezclado con algunos pares está fuerte el dólar ha empezado muy débil el día pero en la sesión de nueva york ya está empezando a subir vale vamos a ver qué pasa bien voy a ir a 15 minutos euro dólar dólar yen 15 minutos y esperar nos mandan saludos desde perú jon gracias te lo agradezco un saludo fuerte a toda la gente de perú me encanta el arroz chaufa es uno de mis platos favoritos y el ceviche javier cuál es el argumento para compras en dólar yen comenta junior buena pregunta claro que sí vamos a verlo bien el argumento principal es la debilidad del yen en realidad la tendencia alcista técnicamente que hay en diario del dólar contra el yen japonés y el techo que hay aquí una zona de techo en el 114 114 30 que está muy a tiro está muy cerquita estamos sólo a 150 pips y esa zona junior si se atraviesa y lo rompe con fuerza me parece una entrada muy interesante principalmente el motivo es la debilidad del yen y la fortaleza del dólar ese sería el motivo principal y técnicamente la tendencia es alcista además en diario venimos de una rotura falsa aquí abajo del 111 que le ha dado bastante fuerza vale esa rotura al alza lo estoy marcando y la fortaleza del dólar principalmente vale así que esa es un poco la historia para mí la zona importante es el 112 50 mientras estemos por encima del 112 50 favorecen compras yo tengo mi riesgo puesto y metido en el dólar yen todo mi riesgo del día del trading de hoy está en el dólar yen vamos a ver qué pasa queda un minuto un minuto saludos gracias cuervo suerte freddy muy bien joaquín yo voy a estar atento porque yo ya tengo mi riesgo alejandro suerte quedan 15 segundos chicos suerte muy buena suerte a todos poneos el cinturón volatilidad asegurada en breve suerte amigos y al toro ojo 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 el dólar yen si rompe el 113 112 95 sale la noticia de momento el euro está bajista el paro de canadá bien lo vamos a mirar ahora 250.000 muy buen número para el dólar muy buen número 250.000 versus un esperado de 194 buen dato de nóminas vamos a ver si el dólar responde positivo vamos a ver si responde positivo dólar cat alcista está empezando a romper el 30 65 paun dólar tiene que romper el 1 30 la baja confianza está en 1 29 95 de momento el que más está subiendo es el dólar yen principalmente por la debilidad del yen si cae el 14 23 en el euro se puede acelerar vamos a ver qué pasa ha salido un buen dato del dólar buen número el euro está aguantando esa zona importante que he marcado ahí en el cuadrado canadá ha tenido datos mezclados un dato bueno del porcentaje de parados pero ha habido menos menos empleos en el mes pasado bien balanza comercial negativa es un problema que canadá lleva con eso tiempo intentando evitar mejorar y mejorar su balanza negativa es decir compra más de lo que exporta bien muy buen dato de las nóminas no agrícolas 250.000 es un dato muy bueno me sorprende que el dólar no esté cogiendo fuerza la atención 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 ojo euro yen tiene que estar subiendo petróleo plano el oro plano ese 500 se está bajando un poco euro yen euro yen ojo al break out también alcista del euro yen ojo vámonos qué pasa se está moviendo mucho el dólar realmente es increíble porque con este número de nóminas que es un número muy bueno lo vamos a ver ahora por ahora el gran perdedor parece que es el yen japonés euro dólar aguanta bien soporte paciencia paciencia chicos sí sí yo también ron y dice esperaba más fuegos artificiales esperaba más más acción estoy de acuerdo pero espérate que se está empezando a calentar espérate un segundo ron y porque esto se puede acelerar ahora 113 ataca el dólar yen al 113 ojo el euro dólar aguantando muy bien dólar canadiense a la derecha empieza a subir un poco dólar yen ataca el 113 vamos a ver qué pasa paciencia chicos cuidado con el riesgo cuidado con el riesgo chicos y chicas por favor ese es el trabajo principal controlar el riesgo o la mark el euro dólar el euro dólar parece que quiere caer el 14 20 atención ojo a esta zona paciencia por favor chicos controlar el riesgo si el dólar yen a la derecha supera el 113 puede acelerarse libra dólar todavía no ha roto el 29 85 tiene que caer esa zona debería caer para que el dólar se acelere podemos ver el dólar index vamos a 15 minutos fijaros el dólar index está empezando a tener un poco de fuerza el dólar en contra todas las monedas está empujando vamos a ver si cae euro dólar viernes vamos a ver qué pasa dólar yen 113 no puede con él no mi stop loss no lo voy a tocar andrés está en el 112 50 112 49 45 voy a esperar cuando rompa quizás tranquilos chicos paciencia por favor mucha paciencia hay que dejar cocinar a los trades buenos ojo euro dólar como caiga ese nivel se puede acelerar nos puede llevar hasta el 114 perdón 114 quien dijo que no se crea la rotura creo que fue kim joaquín comentó no me creo la rotura del 114 y es una buena idea tener en cuenta esa idea ese punto de vista joaquín muy bueno el euro dólar parece que va a caer por fin se está acelerando la baja cuidado comenta chus las manos fuertes no se esperarían un dato tan bueno y han cancelado todas las órdenes por eso está tan tranquilo jaja es coña chus espérate porque es viernes y se está empezando a acelerar el euro dólar está alejándose del 14 20 eso significa que nos puede llevar al 14 muy rápido muy rápido no hay mucho soporte hasta el 14 14 número redondo mucha suerte john dice que está vendido oro mucha suerte john ojo se está empezando a acelerar el euro dólar a la baja cuidado precaución chicos precaución yo tengo compras en el dólar yen no lo pongo para que no os mareéis tengo muchas compras en el dólar yen 113 lo está rompiendo lo ataca vamos a ver si es capaz de aguantar por encima ojo 114 está cayendo el soporte euro dólar al piso dice Narváez, acabo de recuperar 3.50 que había perdido me alegro, pero no pienses en recuperar eso no existe, no hay nada que recuperar solo mirar para adelante 1.14 euro dólar probablemente será la siguiente parada no hay nada no hay nada ahí, hay 12 pips de caída no hay nada 113 dólar yen gracias Joaquín vamos a mirar el Osi dólar que comentan que ha roto el 618 fijaros Osi dólar vamos a ver que dice el panel de control fijaros el dólar, todo verde el dólar alcista contra todo contra el peso un poco menos el peso está fuerte el peso mexicano lo veis que no sube tanto ojo euro dólar se acelera 1.14 casi que si es muy probable que sea la siguiente parada pound dólar va a romper el 29.85 atención soporte se aclara el polvo probablemente si cae aquí el 29.85 se aclara el polvo largo dólar cut dice Gabriel lo vamos a ver ahora muy bien Joaquín sin riesgo en euro dólar perfecto buen trabajo ojo dólar cut se está acelerando bien buen trabajo Gabriel ahí buen trabajo se está acelerando 49 pips el oro está aguantando bien la verdad cuidado eh cuidado chicos no está claro nunca hay que cantar victoria hasta el final eh vamos a tener precaución absoluta porque ahora está el dólar haciendo una parada el 29.85 en libra dólar no lo consigue 1.14.15 tampoco esta zona queremos ver un close un cierre por debajo un cierre confirmaría de 15 minutos confirmaría mucho la debilidad de esa zona vamos a ver si lo consigue o no lo consigue pound dólar aguantando vamos a ver el SP500 15 minutos está cayendo un poquito bueno la verdad es que yo me esperaba un pelín más de fuegos artificiales un pelín más pero ojo eh que se puede acelerar que se puede acelerar al final del día el dólar sobre todo lo que yo pienso que puede pasar creo que es una expectativa una manera de verlo es que cuando se aclare ya que el dólar esto el mercado ya sabéis que es como una subasta ¿no? cuando ya se aclare ya todo el mundo ah el dólar está fuerte ¿no? ya está fuerte ya está claro ya sabemos que está fuerte cuando eso se aclare se puede acelerar mucho porque mucha gente va a eliminar sus posiciones va a cobrar sus posiciones va a decir ah pues el dólar está fuerte ya por fin ya está fuerte está claro ¿no? y ahí ahora mismo todavía todavía no está tan claro la noticia ha sido muy buena para el dólar y no termina de subir tanto Junior no sé de qué instrumento me estás hablando dices que hay un gap UUSET no entiendo de ese instrumento ¿piensas comprar euro dólar? pregunta Hailey no, no voy a tocar nada en el euro dólar de momento el petróleo aguanta comenta Javier está muy lateral el petróleo ¿vale? está muy lateral podría confirmar si cae el 63.05 a la baja ojo porque el dólar yen no puede con el 113 buena vela en dólar cat eso sí franco estoy de acuerdo fijaros una buena vela en el dólar contra el canadiense vamos a ver ¿qué más tenemos? ha sido una noticia muy buena la verdad el dólar pero no está teniendo tan impulso un impulso tan fuerte como se esperaba fijaros qué batalla aquí en el euro dólar voy a bajar a 5 minutos estáis viendo esas velas fuertes una de las cosas que yo suelo mirar cuando salen estas noticias es cuando fue la última vez que el dólar tuvo esa noticia tan buena de las nóminas no agrícolas y las nóminas no agrícolas fuertes de la última vez son de marzo marzo del 2018 o sea hacía un bastante tiempo unos cuantos meses que no había unos datos tan buenos de nóminas no agrícolas mucha suerte en vuestro trading chicos ¿cómo vais? Luis claro que maneja SP500 aquí lo tienes esto es el SP500 2753 muy bien Raúl la paciencia es importante este es el SP500 Luis vamos a ver el euro está aguantando el 1416 ojo el dólar yen 113 incapaz de romper bien como lo veo yo ahora como me gusta a mí hacerlo ahora cuando lo veo así de la siguiente manera suelo buscar un gráfico limpio sin nada voy a 5 minutos pongo el euro dólar y marco desde el origen todo el impulso de la bajada y la idea es que el euro aquí tiene que ser digamos rechazado esta zona ¿vale? sería la segunda entrada si no queréis operar directamente en la noticia esperáis al primer movimiento inicial al primer impulso a la primera fuerza y cuando ya veáis qué lado está claro quién es el ganador quién es la moneda fuerte la moneda líder tiráis un Fibonacci cogéis el descuento y ya está es una de las maneras más fáciles de hacerlo bien entonces yo quiero ver como el euro dólar ahora es rechazado del 14.30 si esto sucede y el euro dólar aquí ahora es rechazado la baja entonces ya tenemos el día hecho ya sería la fortaleza del dólar y ya estaría el dólar fuerte todo el día es la idea la teoría si sin embargo recupera el 14.30 38 etcétera si lo recupera al alza ahora después de esta caída inicial entonces significaría que no que el dólar no está tan fuerte que sólo ha sido un amago y que probablemente continúe su debilidad a lo largo del día de hoy viernes porque estas noticias ponen la tendencia del día por así decirlo dejan ya una tendencia puesta y ya todo el día está con esa tendencia gracias Gerardo Chus entra a la baja 14.30 me parece un buen retest buena suerte hola Mercedes buenas tardes Johar disculpa sigo comprando un dólar tienes un nivel de take profit lo dejamos correr para la semana que viene Johar cada uno tiene que gestionar su posición como lo vea conveniente de acuerdo no no quiero que seáis dependientes de nadie vale entonces cada uno tiene que gestionar tienes que tener un plan Johar para ti yo personalmente mi trade del dólar si continúa al alza lo voy a dejar correr por lo menos hasta el 114 esa zona del 114 aquí arriba pero tiene que romper el 113 primero si no me invalida la operación por así decirlo vale esa es mi expectativa pero luego cada uno debe de gestionar su trade como según dicte su plan yo de momento lo voy a dejar correr por ahora pepe dice doctor hay un delay la misión va retardado cuánto pepe espero que no sea mucho eso es un problema no me gusta mucho eso que pase de mi lado está correcto desde luego comenta Joaquín dice a la buchaca ya cerré y cuando toque el 1 1441 dentro otra vez sacan cortos y largos y luego se va buscando pescaditos como yo vamos a ver qué pasa buen trabajo Joaquín el caso es hacer dinero hacer pips ahora está empezando a darse la vuelta el euro y se puede acelerar eso es así Johar cada uno tiene su trade pura acción del precio Wilbert hola escribe mayúsculas por favor si es posible en minúsculas quiero decir perdón si es posible ¿crees que caiga más el euro dólar después de la noticia? no lo sé Eduardo la verdad es que no tengo ni idea de lo que va a pasar no tengo ni la menor idea me da igual en realidad que haga lo que quiera el precio desde luego yo tengo como he dicho mis expectativas ahora por ejemplo ahí podría ser un corto yo tengo mis niveles mi análisis del precio de la psicología si el 1428 cae para abajo como he explicado espero que continúe cayendo ya está es que no hay más no hay mucho más que yo pueda hacer ojo ojo ese corto está interesante ojo tengo casi todo mi riesgo metido en el dólar yen os enseño las operaciones para que lo veáis tengo muchas operaciones metidas de algunas a diferentes precios porque es un trade de largo plazo medio largo plazo ahora mismo estoy un poquito en negativo algunos trades están en verde otros están en rojo porque he ido adquiriendo igual que hice en el SP500 este corto está interesante si cae dólar cut mucha fuerza en el dólar cut buen trabajo Gabriel el que esté en dólar cut largo buen trabajo es uno de los pares que más está marcando eso puede ser un corto estoy dentro de euro dólar corto stop encima de la vela anterior de 15 minutos vamos a ver qué pasa take profit más abajo no copiar cada uno tiene su trade como digo además está peligroso he metido muy poco riesgo chicos muy poco riesgo en realidad y soy muy activo y muy agresivo con estas operaciones en estos días en estos días de noticia dólar cut un retest del 3086 puede estar interesante ojo si me saca ahí mi riesgo son 12 euros vale es un riesgo mínimo entendéis no me importa pagarlo muy bien Gabriel buen trabajo con la buena noticia tan buena para el dólar y dándole tiempo durante la sesión creo que muy probable se fortalezca muy bien Oscar eso es lo que hay que estar pensando también en eso decir oye si la noticia es tan buena debería en teoría debería de fortalecerse el dólar vale pero hay que darle un tiempo si pasa tiempo y el dólar no se pone fuerte eso es raro eso es algo raro entonces claro hay que estar atentos a eso he metido un pequeño corto en euro dólar porque me parece interesante y estoy viendo que el dólar yen está aguantando bien por lo tanto yo voy a aguantar para un dólar no está tan fuerte otra opción incluso mejor más limpia sería el dólar CAD vale pero bueno bien ahora yo ¿qué haría? si estoy haciendo trading lo que haría es nada no haría nada vigilar mis operaciones vigilar mi riesgo y tener paciencia mucha paciencia vale de momento parece que se empieza a acelerar el dólar empiezan a entrar los beneficios lo voy a dejar ahí para que motive un poquito a la gente y poder controlar yo también mis posiciones vámonos chicos non-fan payrolls que es viernes 2 de noviembre ¿qué pasa? esos traders around the world buenas tardes Mariano Fernando nosotros tenemos un dicho que yo me gusta decir mucho luego coges las manos las pones en la silla y te sientas encima y ya no puedes hacer nada te has sentado encima de tus manos bien a ver si puedo porque esto ahora vale bien está confirmando parece el euro dólar opa vamos a ver otros instrumentos chicos petróleo no se está moviendo mucho el oro tiene también un soporte aquí interesante 1230 o si dólar cayendo un poco kiwi dólar cayendo un poquito vamos a ver paciencia el chat va fatal es algo que me da mucha rabia va fatal el chat ha entrado un poquito peor de precio Joaquín vale gracias Rodrigo gracias a todos Joaquín dice Carlos has entrado detrás mío vamos de la mano he cerrado largos que han entrado he puesto el riesgo que he ganado hoy así aunque pierda me quedo igual que ayer bien estás jugando con el dinero del mercado y eso es muy bueno segundo ataque del 113 del dólar yen ojo segundo ataque euro dólar tiene que confirmarse o sea si el dólar está fuerte y tiene la noticia y todo acompaña el dólar tiene que subir tendría que subir bien todo está a favor del dólar la noticia la tendencia etcétera bien paciencia vamos 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 113 segundo ataque del dólar yen voy a quitar mis operaciones para que sea más claro segundo ataque mucha paciencia chicos ya sabéis que roma nos hizo en un día igualmente no intentar ganar todo el dinero del mundo en un día en una tarde porque no se puede tener paciencia tomárselo con calma proteger nuestro capital esa es nuestra principal misión proteger el capital porque es mi herramienta para seguir trabajando el lunes sin capital no hay trading es lo más importante protección de mi herramienta de mi capital de mi dinero de mi cuenta bien fantástico chicos fantástico estamos todos aquí disfrutando de este momento del viernes non-farm payrolls está la cosa bastante tranquila está la cosa bastante tranquila volumen alto a la baja del euro tiene que rechazar aclara o no aclara está empezando a aclararse ojo vamos a ver el panel de control que nos dice el dólar todo en verde al menos de rotura de rango de nueva york todo alcista sobre todo contra el canadiense y ojo contra el franco suizo que lo hemos dejado un poco de lado ahí tenéis el franco suizo dólar contra franco suizo también está subiendo un poquito panel de control fijaros todo en positivo el dólar se está empezando a alejar no termina de romper el 113 en dólar yen vámonos chicos vámonos mucha paciencia 1421 Raúl un poco tarde quizás un poco tarde quizás tu entrada no es por nada pero quiero decir que siempre cuanto más cerca del fibo mejor riesgo beneficio voy a tener solo es feedback positivo hermano ya lo sabes buena suerte y el precio se está empezando a alejar ahora lo miramos Mario un segundo estamos con el focus en el dólar hola un gran saludo desde Panamá ¿cuál es el sitio para ver ese panel de control? dice Yurito muy pronto lo vais a tener disponible para los clientes y amigos de Tickmill y de la familia Trader está calentito a punto de salir del horno ya lo tenemos no quiero daros fechas pero va a estar muy disponible Yurito todavía no muy pronto va a estar una pregunta de Luis buena pregunta Carlos ¿influye por ser inicio de mes? sí absolutamente sí que influye hay una cosa que no he contado estos días que debería explicar un poco por encima he explicado en algún artículo la Reserva Federal ha comprado muchísimas letras muchísimas letras y bonos del tesoro y está reduciendo están expirando caducan y tienen que y reciben esas letras están fuera ¿no? entonces es que pasa que todos los días 15 y 30 31 de cada mes van a ir expirando esos activos que tiene la Reserva Federal y eso hace que haya una demanda mayor de dólares haya menos liquidez de dólares o sea digamos que el dinero que ha puesto la Reserva Federal que ha puesto en bonos en letras del tesoro que ha puesto dólares ahora los está recibiendo de vuelta y eso hace que los días 15 y 31 sobre todo de estos dos meses que quedan la liquidez del dólar sea un poquito más baja y eso puede hacer que el dólar tenga un poquito más de fuerza ¿vale? porque son 30 billones por mes que va a recuperar la Reserva Federal 30.000 millones de dólares por mes está bien no está mal ¿vale? es una liquidez interesante 30 yardas ¿vale? después que influye a principios de mes sobre todo lo que puede influir es también los balanceos de fin de año pero eso también en diciembre Luis y a finales de noviembre muchas empresas van a querer maquillar o cobrar o van a querer para tener un buen resultado a fin de año bien y por algunas empresas un dólar fuerte les va a favorecer pero otras no van a necesitar un dólar débil Luis pero este análisis es un análisis un poco complejo no es fácil porque tiene muchas implicaciones desde luego a fin de año normalmente el dólar suele tener demanda ¿vale? y el SP500 también suele estar fuerte a fin de año también lo hemos comentado ¿vale? vamos a ver el Euro Yen está cayendo ahora eso es una buena indicación de que el Euro está débil está cayendo el Euro contra el Yen vamos a ver qué pasa a ver si rompe mínimos 1,29 número 1,30 ha caído perdón el 1,29 y eso es debilidad ¿vale? 1,29 1,29 1,29 1,29 toda esta zona si cae le daría más debilidad al Euro todavía ¿vale Mario? vamos a ver no está teniendo el precio tampoco un movimiento demasiado exagerado está tranquilo y eso es preocupante en realidad no preocupante pero en el sentido de que queremos que el dólar o la expectativa que yo tengo es que el dólar se ponga fuerte con esas noticias tan buenas con esos datos tan buenos vamos a ver qué pasa le está costando Rodrigo claro le está costando es un nivel importante pero eso también es buena señal porque cuanto más le cueste significa que cuando lo rompa se va a mover bastante se va a dejar y le va a costar luego romperlo a la baja al lado contrario está absorbiendo los vendedores vale el precio sube lo venden pero siguen comprando siguen comprando siguen comprando hasta que llega un momento que ya lo rompe el dólar y esta noticia impacta las acciones de la apertura de nueva york claro todo está conectado los mercados no funcionan en vacío el dinero se va de un mercado a otro simplemente el riesgo Chus dice que pone el take profit en 1380 es un buen sitio me gusta gracias Olmos para eso estoy es un placer es un placer para eso estoy estaba esperando confirmación pues un set limit en 618 comenta Raúl coincidente con el tope de la línea bueno no pasa nada paciencia yo creo que esta puede ser la rotura final en el dólar yen 113 ataca al 113 vamos que darle un poquito de emoción también está atacando el 113 el dólar el euro dólar se aleja después de este segundo retest lo estáis viendo lo sencillo en realidad que es impulso bajista retroceso PIM aquí está fácil el petróleo el petróleo empieza a caer un poquito comenta Javier eso sería una confirmación buena para el dólar si cae el 63 18 ojo como dice Oscar paciencia que al final cae tampoco termina de tirar estamos en un punto importante debería de acelerarse y caer el 14 el 1 14 bien paciencia chicos vamos a ver si consigue aguantar encima del 96 el dólar index estoy en 15 minutos dólar index está teniendo problemas con el 96 tiene que aguantar por encima estoy viendo el índice del dólar ojo empieza el retroceso atención chicos mucha paciencia y mucho cuidado también con los retrocesos luego porque puede hacer un efecto pinza también que se llama vale que eso también pasa efecto pinza es que parece que se pone todo a un lado que el dólar está fuerte tal y cual igual y luego se da la vuelta y nos pilla a todos con una mano delante y una mano detrás que se dice efecto pinza cuidado ahora aguanta el 1230 está aguantando Edgar vamos a ver qué pasa se está enfriando se está enfriando dólar cat sigue interesante Gabriel comentaba que quería entrar otra vez en el 30 primera entrada ya protegida buen trading Gabriel como vais chicos paciencia petróleo petróleo ataca el suelo cuidado está atacando el 6315 ojo ojo el petróleo atacando mínimos eso puede acelerar las ganancias del dólar si rompe el 63 lo está rompiendo breakout del petróleo nuevo mínimo a tiro de piedra lo tiene ahí ojo a ver si lo rompe el 63 12 me gusta la actitud de Oscar me gusta como está Oscar hoy dice no se enfría nada va todo según lo previsto me encanta eso Oscar tienes razón en realidad amigo mío claro que sí va todo según lo previsto esto lo hacen también para dar un poquito de esperanza entendéis no pasa nada el euro aguanta no os preocupéis el dólar aguanta tranquilos van a dar un poquito de esperanza pero es cierto todo está como tiene que estar todo está perfecto todo va según lo esperado así es yo creo también eso Raúl vamos a ver qué pasa Jacqueline dice pienso recoger oro en los 1216 no entiendo si ya estás vendida compañera o es que quieres entrar o quieres simplemente comprarlo en 1216 es un precio muy bueno 1215 ya lo testeó funcionó perfecto 1215 ahí perfecto a ver si cae el 1230 que le daría debilidad el dólar yen ataca otra vez al 113 pero es incapaz de superarlo voy a limpiarlo un poco para que se vea más claro llega el momento del retroceso hay que tener mucha paciencia como comenta Oscar en realidad y estamos viendo un poco entre todos la idea es que el dólar se mantenga fuerte es la expectativa durante el resto del día entonces hay que tener paciencia porque acaba de abrir Estados Unidos ahora va a ser la apertura de las acciones en 20 minutos más o menos y todavía queda día es viernes todavía queda día la sorpresa no era tampoco muy allá porque esperábamos un buen dato del dólar pero está como esperando con mucha paciencia el precio no termina de acelerarse todavía y puede ser por varios motivos gracias Hernando muchas gracias yo también os quiero hola Kiko Miguel yo lo tengo en venta a ver vamos a ver dice Rudy vamos a ver que pasa cuac cuac donde están mis pips tengas un buen día gracias Hernando un abrazo Rodolfo suerte en el petróleo ojo con los breakouts no son fáciles pero desde luego este no tiene mala pinta suerte al menos el rango no está completo todavía queda un poquito de espacio lo que se me enfría es el arroz dice Freddy dale ahí al socarrat ya que el índice es divertida la narración mientras opera claro que sí próximamente en las mejores salas cerré ya mi trade de petróleo a recoger buen trabajo Javier buen trabajo pipos para todos mercado ofrece una abundancia infinita pero primero hay que entenderlo hay que trabajarlo hay que quererlo hay que amarlo Johar dice aprovechó un descuento en dólar yen para reentrar y emparejar mis beneficios de la primera entrada con el stop de la segunda si saca la pinza me quedo en tablas buen trabajo Johar asumiendo el riesgo de antemano muy bien Fernando nos vemos pronto Anthony el sonido está perfecto me parece por lo menos nadie se ha quejado hasta ahora petróleo ojo al 63 o al 62 coincide con un fibo alcista semanal mucho cuidado o este o entonces es este ya lo ha roto ya lo ha roto Fernando eso confirma el 63 72 lo ha roto ojo eso confirma la debilidad del petróleo en realidad 63 72 bien no puede ser ya se nos ha pasado una hora no puede ser como es posible así de rápido increíble Cristian bienvenido dice buenas a todos soy nuevo aquí y hoy muchos pipos para todos con Carlos todo parece más fácil gracias Cristian mi trabajo es simplificar explicarlo sencillo fácil que lo entienda todo el mundo y chicos y chicas la gente nueva que no conoce nuestra manera de operar o mi trading o mi manera de verlo o que no conoce mucho del trading que no se preocupe esto que estáis viendo ya es la parte final cuando ya has estudiado cuando ya llevas un tiempo y entonces ya lo entiendes si no entendéis nada ahora esto es porque hay que saber un poquito más si os parece todo muy raro no os preocupéis con paciencia y tiempo al final lo vais a entender y para esa gente que no que tiene muy poquita experiencia y acaba de empezar les voy a recomendar un vídeo en los comentarios introducción al mercado Forex lo tenéis ahí ¿vale? Raúl dice el mejor vino lo tenemos para el final Carlos claro que sí en el trading quien ríe el último ríe mejor ¿no? como se diría hasta que no termine el día nada hay que esperar sí Freddy estamos la familia y la gente nueva no pasa nada Johar dice contigo me siento en la zona esa es la idea vino y jamón ibérico de bellota que no se te olvide Raúl jamón ibérico de bellota esos son los cerdos más felices del planeta ese patrón de las yen en 5 minutos alcista lo tengo grabado a fuego paciencia ojo como podéis observar el 113 está representando una zona importante fijaros price action acción del precio sube nada lo bajan nada lo bajan nada lo bajan pero estoy en 5 minutos dólar yen pero pero luego el soporte está aguantando entonces está ahí la lucha entre unos y otros va 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 está aguantando esa zona importante en entraría 5 minutos puede dar la dirección vamos a ver qué pasa hay que tener mucha paciencia ahora el euro dólar ha hecho una paradita pero no está subiendo mucho o sea que bien para los cortos del euro los vendedores un saludo Karim claro que sí Rodolfo estamos aquí todo el día pregunta compartes alguna enseñanza claro que sí estamos aquí todo el día lo que pasa es que no me puedo poner a dar clase ahora Rodolfo a explicar cosas ahora estamos haciendo la cobertura de las noticias y operando algunos de nosotros un poco entonces no puedo ponerme a explicar ahora demasiado Rodolfo estamos haciendo cobertura de noticias bien gracias Karim un abrazo se ha pasado una hora voy a aguantar un poquito más vale a ver cómo termina esto a ver si nos quiere dar la dirección ya el euro dólar que haga un nuevo mínimo diario podría ser algo que atrajera más venta todavía atraería mucha más venta vale calma paciencia Rodolfo hay un montón de vídeos ya están ahí hay cientos de horas de grabaciones cientos explicando todo hablo de todo del riesgo de la acción del precio fundamentales técnico etcétera Ronnie está comentando que hay un soporte en euro dólar fibualcista lo tengo ya marcado ese soporte pero es el 382 es el 382 por lo menos el que yo veo si cae perfecto Ronnie le daría más fuerza en realidad euro dólar se acerca mínimos eso puede asustar a los compradores Mireia dice Carlitos gracias por ayudarnos a ser mejores analistas y operar tranquilos personalmente cuando opero me tranquiliza escucharte muchas gracias Mireia es un placer para mí estar aquí con vosotros muchas gracias sois los mejores ya lo sabéis que os quiero os quiero a todos bueno pues mucha paciencia los operadores empiezan ahora tenéis que poneros en la psicología vale de la gente chicos quiénes son los ganadores quiénes son los vendedores dónde está el valor dónde está la oferta dónde está la demanda dónde están mis soportes cuál es la tendencia etcétera vale siempre viendo el bosque no centraros en un árbol sino ver el conjunto completo que siempre va a tener predominancia siempre va a tener más fuerza el todo que una vela que un día bien el dólar yen se ha olvidado las llaves dice Pepe está bajando otra vez en realidad esto es una oportunidad en realidad yo lo veo como una oportunidad de compra en realidad sinceramente lo estoy marcando lo estoy poniendo todo el rato delante está muy claro para mí es una oportunidad de compra en cinco minutos Rodolfo como decía Oscar el otro día hay que preocuparse un poco no te das cuenta de dónde estás no te das cuenta estamos operando y estamos hablando con TIC 1000 ¿de acuerdo? que es el broker que patrocina estas sesiones que me pone a mí aquí para vosotros para que tengáis clase gratuita Rodolfo todos los días solo tienes que hacerte seguidor del Facebook de nuestro canal y lo vas a encontrar y lo vas a encontrar hay que moverse hay que preocuparse esto no es una guardería chicos no es una guardería ya somos mayorcitos solo tienes que buscarlo un poco en Facebook TIC 1000 español vídeos y lo tienes buscar también en YouTube Facebook TIC 1000 y lo encontráis Anthony dice Carlos sin darnos cuenta ya llegamos a los 100 espectadores en vivo si no me lo dices Anthony ni lo veo yo no estoy mirando eso yo no me fijo en eso en realidad ni lo veo es que ni lo veo ni me fijo me da un poco igual la verdad cuanta más gente mejor obviamente ¿no? que la familia crezca hola Juan bienvenido Paul dice gracias Carlos por mejorar mi análisis gracias a ti por escucharme bien chicos bien fijaros euro dólar parece que quiere romper el mínimo qué pena estaría aquí con vosotros toda la tarde toda la tarde estaría aquí con vosotros 1410 se puede acelerar subimos a 15 minutos gracias por los likes euro dólar se aleja se aleja del Fibo fijaros eso qué sencillo qué sencillez ¿no? impulso retroceso venta ahí todos los días hay patrones así es que todos los días dólar yen va a hacer otro ataque parece al 113 gracias chicos por los likes vamos la familia unida trader solo índices índices commodities acciones Ronnie se parte 1390 al 14 el impulso pero ya lo rompió no pasa nada trading neuronal es verdad Pepe tridecola gracias John yo también os quiero Kasogi ¿qué es eso? no sé por qué sale ese tema ahora que no tiene nada que ver absolutamente ahora en realidad Carlos eso va aparte es otro tema aparte es política es política es política eso Carlos no quiero ahora sacar ese tema tocayo es una pena pero es política sí estoy un poco de acuerdo en parte Carlos y de hecho han dicho que van a reducir el van a reducir el la producción para conseguir aumentar el precio del petróleo porque está bajo presión precisamente por eso vale Carlos pero no quiero ahora abrir esa caja de Pandora tocayo es un tema complejo parece que rompe mínimos el 1.14 euro dólar el dólar ya no se termina de animar y decir que mis amigos están solo aquí los que te hacen crecer gracias Andrés un abrazo fijaros el euro empieza a entrar la debilidad del euro dólar cat también puede hacer un nuevo máximo atención a eso el dólar cat el canadiense está débil si rompe ahí ese máximo el 31085 confirma próxima parada del euro dólar parece que va a ser por fin el 1397 se está acelerando un poquito euro yen bajista rompe soporte para un dólar también está ahí en soporte vamos a ver si se acelera esto probablemente acelere los precios y deje ya fuerte al dólar todo el día como comentamos paciencia control del riesgo seguir el plan seguir las reglas lo importante es el proceso no el resultado el dinero no es tan importante lo importante es hacerlo bien muchas gracias tómate un poco de paciencia empiezo a operar con poco riesgo cuando tengas una mala racha reduce el riesgo disciplina vamos a ver parece que quiere atacar otra vez el 113 el dólar yen es una lástima porque es que se me acaba el tiempo euro dólar desde luego buen corto ahí 8 minutos 2 toritos dólar canadiense lo tenemos aquí a la derecha bien ojo el euro dólar a ver si consigue hacer un cierre por debajo de ese nivel que es importante el 1397 ahora está siendo soportado un poquito vamos a ver qué pasa no se mueve mucho el dólar yen fijaros pero al menos ha sido soportado muy bien ese soporte que estoy marcando el 112.91 tranquilo Emerson tranquilo con paciencia tranquilo poco a poco vale yo también os quiero gracias por los likes yo estaría todo el día con vosotros ya lo sabéis todo el día aquí grindeando el mercado todo el rato pero por ahora tengo un tiempo limitado va a ser aquí poco a poco y ya iremos creciendo no os preocupéis chicos esto acaba de empezar Juan dice ves el euro dólar a largo bajista con esta noticia para el dólar se revierte la tendencia que agarró vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo siempre que tengáis dudas lo mejor que podéis hacer es coger un instrumento desde mi punto de vista y poner el gráfico mensual y alejaros lo máximo posible lo máximo posible esto es un gráfico mensual cada barra es un mes los que lleváis operando en un año habéis visto 12 barritas de estas 12 barras de un mes vale no habéis visto más entonces paciencia bien el euro dólar en un mes lo primero que miro es este impulso alcista el último impulso alcista esta es una zona complicada para el euro dólar porque también está esta zona de máximos lo que hay que mirar es los máximos y los mínimos Juan entonces hay que ver la serie desde luego los máximos son descendentes hace que haya más venta más presión bajista pero aquí los mínimos ha hecho un pequeño mínimo alcista entonces está haciendo una especie de triángulo en mensual pero luego hay que pensar en los fundamentales ¿cómo está Europa? Europa está a las puertas de una recesión la inflación no está ni de lejos cerca del 2% que es lo que quiere el Banco Central Europeo política Merkel en Alemania está perdiendo poder Italia no ha crecido prácticamente está estancada Francia ha crecido muy poco Reino Unido el Brexit etcétera hay un momento muy complejo Juan para Europa ahora mismo entonces la situación política y fundamental y económica no ayuda demasiado a que el euro esté fuerte es la realidad incluso hasta le conviene que sea un euro un poquito más débil a los exportadores para poder vender más fuera para competir con China para competir con otros países y que tu producto se venda fuera porque es más barato al cambio más asequible la tendencia en realidad es bajista en mensual mientras estemos por debajo del 1.1550 por lo menos si bajo a semanal la tendencia sigue estando bajista pero para confirmar tiene que romper el 1.13 tiene que confirmar el 1.13 solo me pondría alcista y cambiaría mi opinión al menos técnicamente cuando el euro dólar supere esta zona de máximos de aquí del 1.1815 si supera esta zona el euro dólar con fuerza entonces sí que se podría poner fuerte otra vez 1.1815 ¿vale? lo tenéis los niveles 1.13 0.5 1.13 y 1.1815 si os fijáis está empezando un poco a lateralizarse puede hacer otro techo ahora Joaquín dice ya tengo el trabajo hecho dólar sin riesgo con dinero del mercado no salgo hasta que me saque o termine el día muy bien buen trabajo ánimo Freddy todos hemos tenido días malos no te preocupes ya vendrá la buena racha comenta Fernando muy bien apoyando ahí ¿qué le pasa al perro Pepe? no sé había un perro por ahí estaría preocupado de que no sube el dólar disculpa de tus tres tipos de entradas ¿se podría decir que la rotura es la más complicada? depende depende Johar depende los breakouts son complicados porque la volatilidad no está muy alta ahora no hay una volatilidad muy alta en el mercado Forex ¿vale? entonces eso hace que las roturas sean más complicadas todas son complicadas si no sabes lo que hacemos es complicado por el mercado quiero decir lo más simple que eso no puede haber nada o sea tres tipos de entrada y ya está la rotura falsa también es complicada todavía no ha llegado a atacar Fernando ahí se ha quedado a medias a medio gas 12 velas de mensual Freddy eso es así que no es nada un año ¿sabes? tomároslo con calma de nada chicos el nacionalismo mientras opero dice es difícil ser neutral dice Jacqueline hay que intentarlo hay que dejar la política y la filosofía que es interesante y es muy bonito pero hay que dejarlo para afuera del mercado para las birras del viernes o para una comida con amigos o para una cena con alguien pero a la hora de estar aquí en el mercado hay que ser pragmático práctico racional simplificar sencillo simple lógico elegante todo eso humilde esos serían los valores que yo busco a la hora de operar y analizar y hacer trading lamentablemente chicos y chicas el tiempo se ha terminado el tiempo de la sesión y tengo que cerrar lamentablemente yo voy a continuar como veis voy a esperar a que el dólar rompa el 113 es mi expectativa espero que lo supere a lo largo del día si no tampoco pasa nada voy a estar atento a las bajadas y espero que el euro dólar testee por lo menos el 1.14 figura el número redondo que todavía no lo ha hecho está puntito se ha quedado a 5 pips y si lo rompe pues ya se podría acelerar bastante el euro dólar cuando rompa el 1.14 yo voy a aguantar mi corto de euro dólar aquí y mis compras del dólar yen también las voy a aguantar de momento estoy break even en el día no he cerrado ni he hecho nada más que esto estoy aguantando estoy un poquito plano y mi expectativa es que el dólar continúe fuerte porque ha sido una noticia muy buena y el precio está alcista en teoría ¿vale? técnicamente lamentablemente chicos y chicas voy a tener que terminar la sesión es una pena ya sabéis que el tiempo es limitado os voy a dejar con esta frase que siempre os dejo los caminos más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos el trading es una de las profesiones más difíciles que hay yo no os voy a engañar voy a ser sincero con vosotros ya lo sabéis pero el premio que tiene merece la pena merece la pena el esfuerzo merece la pena de verdad lo merece y aunque estéis teniendo un mal día o el trading no os esté yendo bien tomároslo con calma tener paciencia es una carrera una maratón de largo plazo así que ya lo sabéis chicos aquí estoy para lo que necesitéis TIC 1000 también está aquí con vosotros vamos Freddy mañana una cervecita al sol con unas bravas y la semana que viene más un sabio dijo el mercado da abundancia infinita solo hay que estar ahí para recoger tu cachito de pastel gracias Joaquín un abrazo por animar a los compañeros eso es otra de las cosas que me gusta de la sala la gente se anima entre ellos de una manera fundamental eso es brutal me encanta un abrazo Raúl os mando un abrazo a todos a toda la gente que nos ve desde Chile México Colombia Perú Costa Rica El Salvador Bolivia Chile Argentina Canarias Madrid Barcelona Valencia Sevilla Galicia toda España Italia que he visto entrar a Manuel Brasil Portugal aquí estamos todos ha sido un verdadero un verdadero placer chicos y chicas gracias por la atención y por estar ahí que tengáis un buen fin de semana cuidado con la sesión que todavía no ha terminado buen fin de Pepe Mercedes Asdrubal Alfredo Julius Fernando gracias por estar ahí chicos y chicas nos vemos el lunes a las 10 café y mercados os mando un beso y un abrazo fuerte a todos buen trading controlar el riesgo y seguir el plan y el dinero vendrá solo paciencia y amor por el trabajo también vale voy a cerrar la sala os mando un abrazo a todos super grande muchos pipos suerte y buen trading buen fin de semana a todos nos vemos el lunes con Tito Charlie y la familia trader Ticmill jamón y mérico de mellota no aceptéis imitaciones un abrazo fuerte buen fin de semana hasta luego chao chao pura vida chao Gracias.